Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Bueno, el día de hoy, como ya vieron el título de acá abajo, les traigo un nuevo video otra vez por fin. Voy a estar hasta la más activa posible aquí por mi red social, aquí por Instagram. Yo creo que es la única manera que yo tengo porque TikTok no tengo, Facebook no tengo, Google no tengo, bueno, Twitter no tengo. La verdad es que no sé por qué no tengo, si las veces que no, como que me llaman la atención esas aplicaciones, su contenido ahí. Pero bueno, en el video de hoy, como ya vieron el título, hoy les traigo 30 cosas sobre mí. Y creo que nunca he hecho este video, la verdad, contarnos un poco más, como platicando un poco más a punto sobre mi personalidad. Y yo creo que ha sido por tan rádico porque ustedes me ponen con un toco más para que ustedes pues sepan cómo soy. No sé a qué es lo que me gusta y hubo otras cositas más que a veces ustedes no saben y bueno, en este video lo van a saber. Así que pues, bueno, pero antes de comenzar con este reto de contarles las 50 cosas, bueno, sí, las 50 cosas sobre mí. Para que este video sea más divertido y sea mucho más entretenido, en esas 50 cosas va a haber una cosa que es mentira. O sea, una cosa que va a ser totalmente falsa y quiero que ustedes lo adivinen en el comentario, en los comentarios abajito. Ustedes lo pueden comentar, comentar este, lo que, la cosa que es falsa, ¿no? O sea, la cosa sobre mí que no es cierto y pues lo que me conoce va a tener un poquito más, a veces algunos de ustedes lo pueden saber. Pero bueno, así vamos a comenzar con el video de una vez por todas, así que vamos a comenzar. Tengo en un papelito todo lo apuntado con respecto a la tienda cosas sobre mí, así que ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, mi nombre completo es Lucero de Los Ángeles, Pando Torres. Tal vez no lo sabía mucho, pero ese es mi nombre completo. País donde vivo es Perú. Mi hobby, a ver, no sé, bueno, tengo varios hobbies, ver videos, jugar con mi gatita, jugar con mi hermano también. Pero yo siento que mi hobby es como, no sé si patinar, se le podría llamar hobby. Yo creo que sí porque a mí me encanta muchísimo patinar, me encanta ir al parque a patinar. Pero debo admitir que hace un buen tiempo que no voy a patinar como unas, no sé, como ya meses literal que no patino. Es lo que a veces no tengo tiempo, pero realmente me encanta, es lo que realmente me gusta mucho patinar. Mi mascota tengo una gatita y se llama Kita. Mucho recién, hace unos minutos publiqué unas fotos en mi Instagram y se las voy a presentar a Kita. Kita, miren, ella es mi gatita. A veces es un poquito complicado como que hacer fotos con ella, pero a veces es muy linda. Y solo tengo una gatita, la verdad. Pero bueno, así, seguimos. Bueno, hermano, tengo un hermano, como ustedes de repente lo conocen, que se llama Dariel. Él está en el cuarto. Tengo 15 años, ¿ok? Y también es mucho, pues, piensa mi edad y piensa que tengo, no sé, como unos 10 o 11 años. Pero la gente es que tengo 15, amigos. Bueno, el cumpleaños es el 14 de octubre. Mi youtuber favorito. Tengo varios youtubers que me gusta ver. Yo creo que el que me gusta más ver, yo creo que es Kimberly Loaiza. Es como que el top de mis youtubers favoritos. Serie favorita definitivamente es El fuego de calamar. Esa es la, bueno, casi digo película, pero la verdad es la serie. Esa serie de una vez que a mí me explotó la cabeza. La verdad es que esa serie estuvo como que en plan entretenida que literal me terminé de ver los 9 episodios en un día. O sea, en un día prácticamente me terminé de ver. Bueno, no así seguido. O sea, vi 3 episodios en la noche y al siguiente día hasta como de las 7 de la noche. De 1 a 7 de la noche me acuerdo que vi los demás episodios hasta terminar. Realmente esa serie realmente me encantó. O sea, me fascinó. Lo volvería a ver, la verdad. Bueno, película favorita yo creo que es, a ver, no recuerdo muy bien qué películas he visto. Pero una que sí me gustó, puedo así decirlo, es ¿Dónde están las rubias? Esa película realmente también me gustó mucho. Pero no me hizo explotar la cabeza como lo hizo el fuego de calamar. Es realmente el top 10, ¿no? Mi código favorito es El Rosado. Mi país favorito yo creo que es, estoy en Argentina y México. Antes, como hace un par de años, mi país favorito era como Urquía prácticamente. Yo creo que he hecho eso seguido. No me acuerdo si lo he dicho en un video. Pero ahora estoy entre Argentina o México. La verdad que no sé cuál. Yo creo que elegiría más México. Bueno, mi video favorito de mi canal, yo creo que es el de mi rutina de maquillaje. No recuerdo cómo grabé ese video. Pero ese video es el más visto de todo mi canal. Tiene como casi 200 vistas. Y pues bueno, ese video realmente me... No recuerdo si me divertí grabando, pero realmente yo creo que es uno de mis hábitos. Y también que divertí cuatro dos en el baño. Eso también. Bueno, algo que me cambió la vida es... Yo creo que fue en 2018, el día que me operaban de corazón. Para los que no saben, me operaban de corazón. Incluso tengo un video haciendo un historieta de contando mi experiencia de cómo me operé el corazón. Lo subí como hace un año el video. Así que si ustedes lo desean ver, yo se los voy a dejar igual el link acá en la descripción del video. Bueno, el... Canción favorita, yo creo que mi canción favorita es el de Bella Poach. Bella Poach, que es el de Dolls. O Inferno, Inferno. Yo creo que es una de mis cantantes favoritos hasta el momento. Cantante favorito. A ver, no sé. No estoy segura en qué cantante puede ser. Bueno, este me gusta más o este me gusta más, no sé. Pero yo creo que mi cantante favorito... Está entre... Está entre... A ver... Bella Poach... O... Es que ya tengo mucho, como que a veces como que se me acumula la cabeza y no sé cuál elegir exactamente, cuál es mi cantante favorito, la verdad. Yo siento que es el momento de... Du... 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 Bueno, eh... Palabra que repito. Palabra que repito mucho, yo creo que es la palabra... Pe. O sea, yo digo... Bueno, esa palabra yo creo que es como que la más usada aquí en Perú. Y bueno, era algo de esperarse, la verdad. Y mes favorito, yo creo que es mi mes de mi cumpleaños, que es octubre. Pero también hay un mes que me gusta mucho, que es diciembre por las fechas y por la navidad y todo eso. Ya que eso también me encanta. Así que estoy entre octubre o diciembre. Yo creo que lo veo mucho más, porque ahí la fecha se va a ir mucho más. Bueno, bebida favorita yo creo que es la limonada frozen. Yo había hecho aquí en mi casa un par de bebés de limonada frozen. Y me encanta muchísimo. La verdad que sí se hace, ha aprendido y me gusta. Yo creo que es una de mis mejores bebidas favoritas. Lo más favorito yo creo que es la playa. Sí, la playa definitivamente como que me trae más mal. Incluso hace unos días fui a la playa, la verdad que me encantó muchísimo. Comida favorita yo creo que es... A ver, no sé cómo se llama esa comida, pero es como arrocito con arroz. Bueno, más con arroz. Que todo fue. Arroz con bistec frito con puré. Eso me encanta. Es con saladita. Queda perfecto exactamente. Bueno, proceso de grabar. Me voy a cortar un poco. Bueno, yo grabo con un clipo de ahí. Antes yo he ponido una mesa acá. Antes yo he ponido una mesa acá y ponía una mesa ahí. Pero ahora tengo un clipo de que eso. Si bien, obviamente lo puedo grabar más fácilmente realmente. Y eso realmente para mí es mucho más fácil y sencillo grabar. Bueno, idiomas que estés aprendiendo. Bueno, estoy aprendiendo el inglés. Ya que es un idioma que me parece muy interesante. Y ya estoy aprendiendo muchos bancos. O sea, como me pasan los días ya sé inglés. No sé así como que perfecto. Pero sí ya más o menos sé como diferencias de palabras y todo eso. Bueno, el idioma favorito. Disculpen, es un inconveniente con mi hermanito. Pero bueno. Bueno, el idioma favorito yo creo que es el coreano. Bueno, yo quisiera aprender. Pero obviamente a mí me parece como algo tardado. Aprender y complicado. Porque no creo que sea nada fácil. Pero bueno. Mi sueño. Yo creo que mi sueño es como en un día. Estar en una mansión. Y vivir frente al mar. Y subir mucho contenido en las redes sociales. Y yo creo que es una de mis redes, la verdad. Bueno. Algo que también. Una cosa de mí. Que no me gusta la matemática. Aparte de que no entiendo. No me gusta, la verdad. Como que no me llama la atención. O no me. Como que no me interesa mucho. Como ese punto de la matemática, ¿no? Yo creo que a la mayoría le pasa eso. A la mayoría de los docentes que no les gustan la matemática, ¿no? El peor año para mí. No creo que haya tenido un peor año. No, yo creo que no tengo. O sea, no tengo. No creo que haya tenido un peor año para mí. Sí he tenido solamente. Sí, sí he tenido obviamente días complicados. Pero así como decía hoy. Este año ha sido el año más o el día de mi vida no. Momento feliz de tu vida. Yo creo que fue cuando nací mi hermanito. Que fue el 11 de marzo de 2019. Yo creo que ese día también. Con el día que también cambió mi vida. Y tengo uno de mis más felices. Ya veo. Y bueno. Llegamos al último. Creo. Así. Que me encanta salir a la carne. Realmente me encanta mucho como que el ambiente, la gente. Me encanta. Pero bueno amigos, con este, con esta última cosa de mí. Y la verdad es que terminamos este video. Espero que les haya gustado desde hace un montón. Espero que les de su like. Y por cierto, no olviden que si ustedes a lo menos se imaginan cual estas cosas es como falsa. Y le pueden comentar acá abajito en los comentarios y también el link del video de mi cocina de maquillaje primero. Y vosotros lo voy a dejar aquí en la descripción para que ustedes lo puedan pausar. Para que ustedes lo puedan dar click y le pueda llevar directamente al video. O si no, lo pueden también buscar en mi canal. Que bajar como entre los primeros. Porque es uno de los primeros videos que subí aquí a mi canal. Pero bueno. Ahora sí. Nos vemos en un próximo video. Espero que les pasen un bonito. Y por cierto, sé que me pasé un nuevo felicitarles en mi Instagram. Sí les felicité. Pero bueno. No publiqué ni una foto. Nada. Les salvo sus felices de nuevo. Así que bueno. En este video se los deseo un feliz año nuevo. Que la pasen bonito la verdad. Aunque ya pasó varios días de año nuevo. Igual se lo deseo. Que este año sea un año de muchos sueños y metas que ustedes puedan cumplir. Y de mi parte también nuevamente hacerles mucha felicidad y feliciciones para todos ustedes. Y nos vemos en un próximo video. Bye.